Olor a hierba, homenaje a Pirri, leyenda cántabra. Un referente para el fútbol y para el comportamiento de la vida también. Sin duda el gol de Nihistá en la final de la Copa del Mundo de Surataca. Pues mira, eso es el primer partido al que me llevó mi padre, al Bernabéu. Homenaje a Pirri en el Bernabéu, jugando la mitad con la selección española y la mitad con el Real Madrid.